Ya el fin de semana la fiesta va a empezar Salve con mis amigos, ¿cómo vamos a batear? Junto a un orniquete, ya todo listo está Me encuentro con los pibes, ¿cómo vamos a cambiar? Hoy la suerte está de nuestro lado Caminando por el barrio al que amamos Tomando cerveza y cantando una canción Acto violencia y diversión Ya el fin de semana la fiesta va a empezar Salve con mis amigos, ¿cómo vamos a batear? Junto a un orniquete, ya todo listo está Me encuentro con los pibes, ¿cómo vamos a cambiar? Hoy la suerte está de nuestro lado Caminando por el barrio al que amamos Tomando cerveza y cantando una canción Acto violencia y diversión Hoy la suerte está de nuestro lado Caminando por el barrio al que amamos Tomando cerveza y cantando una canción Acto violencia y diversión Hoy la suerte está de nuestro lado Hoy la suerte está de nuestro lado Hoy la suerte está de nuestro lado Caminando por el barrio al que amamos Tomando cerveza y cantando una canción Acto violencia y diversión Hoy la suerte está de nuestro lado No podés ver más allá de tu nariz, ya ibas otra vez, intentando a algunos convencer. Nunca, nunca, nunca nadie te va a creer. Jugas siempre a ser fiscal, criticas y me juzgas. Todo el mundo está en el banco box, inventando siempre enemigos. Cansando de vos, no te das cuenta que, no podés ver más allá de tu nariz, ya ibas otra vez, intentando a algunos convencer. Nunca, nunca, nunca nadie te va a creer Jugas siempre a ser fiscal Criticas y prejuzgas Todo el mundo está en deudar con vos Inventados siempre en el micro No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer? Vamos, todos lo brindemos Si van, por la vuelta van En las naces, si hay recaleros Ahí nos van a cortar Esto es lo que yo siento Y no pongo ningún pretexto Y no me importa lo que digan Ni lo que piensan Yo sigo siendo igual Fiel a mis principios Muchos han cambiado Pero yo continúo aquí Esto es lo que dejé Me enorgullece ser así Por eso amigo mío No te olvides que Si tienes un problema Con vos yo allí estaré Y ahora sé ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer? Vamos, todos lo brindemos Si van, por la vuelta van En las naces, siempre estaremos Ahí nos van a encontrar En las naces, siempre estaremos Ahí nos van a encontrar Todo lo que quieras Todo lo que quieras lo vas a tener Si te deseen, todo lo que tienes que hacer Tu cuerpo tendrás que mover Después no digas que no te avise Escucha este ritmo y déjate llevar Mueve tu cabeza y empieza a bailar Este rotangón ya te va a gustar Ahora que empezaste no podés parar Y vamos que esta noche va a ser lo mejor Copemos el baño de mucho rotangón Este retrobrito de esta dimensión Esto lo tocamos con el corazón Y vamos que esta noche va a ser lo mejor Copemos el baño de mucho rock and roll Este retrobrito de esta dimensión Esto lo tocamos con el corazón Y vamos que esta noche va a ser lo mejor Copemos el baño de mucho rock and roll Este retrobrito de esta dimensión Esto lo tocamos con el corazón Amaneciste sobre mí Y yo no supe qué decirte Nena, no lo que pensaba Borrachoso estaba Nena, no tenés que estar aquí Un amigo confía en mí Su hermana en casa Se quedó a dormir Se quedó a dormir Y nena, no lo que pensaba Y borrachoso estaba Nena, no tenés que estar aquí No sé cómo mirarte No sé cómo decirte Ayer con tu hermana en casa La pasamos bien No sé cómo mirarte No sé cómo decirte Ayer con tu hermana en casa La pasamos muy bien No sé cómo mirarte No sé cómo mirarte No sé cómo mirarte No sé cómo decirte No sé cómo decirte Ayer con tu hermana en casa La pasamos bien No sé cómo mirarte No sé cómo decirte Ayer con tu hermana en casa La pasamos muy bien No sé cómo mirarte No sé cómo decirte Ayer con tu hermana en casa La pasamos muy bien En casa la pasamos, muy bien En casa la pasamos, muy bien Ha pasado ya mucho tiempo, pero aún seguimos acá Más unidos con el mismo ideal Situaciones que nos han golpeado, ignorado por los demás Nos chupa un huevo y ahora vamos por más No somos parte del sistema, no tranzamos con nadie más No creemos en poses y en falseta Y aunque nos dé vuelta la cara, no nos va a importar más Porque somos cuatro amigos de verdad Por muchas calles, caminamos, siempre peleando por nuestro lugar Somos tres barrios, inapurantes, no nos vengan a chamusar Muchas calles, caminamos, siempre peleando por nuestro lugar Somos tres barrios, inapurantes, no nos vengan a chamusar Muchas calles, caminamos, siempre peleando por nuestro lugar Somos tres barrios, inapurantes, no nos vengan a chamusar No nos vengan a chamusar No nos vengan a chamusar Estás sentado solo en una esquina Tomando una birra para entornar Leches a literatura Y ahora te quieres emborrachar No te importa nada más Solo quieres festejar Es tu vida y no vas a cambiar No te importa nada más Solo quieres festejar Es tu vida y no vas a cambiar Ya te gastaste todo el sueldo No guardaste ni el boleto Tomas un trago más y pensás Mañana cómo vas a laburar No te importa nada más Solo quieres festejar Es tu vida y no vas a cambiar No te importa nada más Solo quieres festejar Es tu vida y no vas a cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una ronda más, una pelea más, esta noche no me puedo controlar Dios les alimente, siempre voy al frente, esta noche no me puedo controlar Dios les alimente, siempre voy al frente, esta noche no me puedo controlar Dios les alimente, siempre voy al frente, esta noche no me puedo controlar Esta noche yo no puedo, esta noche yo no quiero, esta noche no me puedo controlar Dios les alimente, siempre voy al frente, siempre voy al frente, esta noche no me vacuna Dios les alimente, siempre voy al frente, esta noche no me puedo controlar